Vamos a comenzar aplicando base en todo el rostro. Con el corrector disimulamos imperfecciones y ojeras. Además, lo utilizamos en el párpado. Luego aplicamos una fina capa de polvo compacto. Vamos a dar color a todo el párpado móvil con una sombra aguamarina oscura esfumándola hacia la profundidad. En el párpado inferior aplicamos sombra brillante. Destacamos las pestañas con máscara negra peinándolas en forma de abanico. Con las perlas efecto bronce definimos los pómulos. Con una sombra clara satinada iluminamos los puntos de luz del rostro y luego difuminamos con pincel para lograr un efecto de lustre natural. Completamos el maquillaje aplicando labial marrón oscuro con un poco de hidratante. Un look que marcará tendencia en este invierno 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!